¿Qué tal amigos? Les habla su amigo el Matador Villal Moreno de Zapata desde este hermoso municipio, Santa Inés, Zacatelco, donde estoy deleitando una bebida de nuestros antepasados, el cacao. Y bueno, invitarnos a este hermoso municipio donde tiene muchas cosas que visitan. Atrás una gran fuerza. Un abrazo y aquí los espero. Gracias.